Tini, Tini, Tini Tini, Tini, Tini ¡Bienvenidos! Soy Carmen Ferrapacón Eneas B Y hoy os vamos a ver este vídeo de Reacciones Esta es la segunda parte del documental de capítulo 2 Europa de Tini quiere volver Si no has visto todavía la primera parte, te la dejo por aquí Para que vayas antes de ver esta segunda parte La estrella del cielo, suéltate el pelo, suéltate el pelo ¡Apobre que se hace el pino! Pero mira que no te hagan para hacer eso Yo me hago así por la cabeza ¡No! ¡Pasa nomás! ¡También me encanta que me tomes! ¡Rulon, más! ¡Berlín! ¡Here we go! ¡Hamburgo! ¡Faltan dos minutos para salir! Mira, tres ¡Veonich! ¡Here we go! No hay un show en el que no nos agarremos de las manos, siento que ahí es donde nos recordamos y nos damos cuenta del gran equipo que somos y lo importante es que es el lugar donde cada uno ocupa dentro del show. Antes de conocerlos a cada uno, siento que somos muy afortunados y privilegiados en esta vida de poder trabajar de lo que amamos. En estos años de trabajo formé realmente una segunda familia. Claro, somos gente que estás todo el rato. Tienes que hacer ese vínculo sí o sí. Esa es la presión que tendrá Tini porque imagínate que tú te pones malo y se cancela todo. Cientos de personas sin trabajar porque tú estás malo. Tiene que ser horrible esa sensación. Familia entre todos y con ellos además de compartir el amor y la pasión por lo que hacemos, compartimos muchísimas, muchísimas cosas. Estamos en el flipper y les quiero mostrar en dónde es que viajamos cuando estamos en gira. Acá hay comida. Por si nos agarra hambre después los shows. Acá están las chichis. Ahí está el conductor. No lo vamos a malestar en este momento, pero bueno. Nos guardamos muchas cosas que nos han regalado a los fans en los meet and green. Y los traemos en el Slipper. ¡Gracias! ¡Traigan más! ¡Gracias! ¡Gracias! Acá está el playroom, digamos. El playroom. Pancho, ¿te gustas viajar en el Slipper? Me encanta viajar en el Slipper. Es el mejor programa. Prefiero esto antes que los hoteles. Acá está Cande. Se los recomiendo. Con... Toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Para venir y hacerte la canción. Fresa. Sé que a ti te gustan mis labios de fresa. Toca, 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 toca. Bueno, podemos seguir. Están las famas. Pero Juan ya está dormido. Ese sería yo. Jajaja. Cacame la cacasta. Yo sería... Ok. No pasa nada tarde. No pasa nada tarde. No. No pasa nada. Ay, no la bajáis, pero no se está... Jajaja. Ya sabes. Me dormí. Acá está mi cama. Gira, gira. Continúa. Son personas que aportan todo su talento... Yo intentaría... O acostarme el primero. O acostarme el último. O acostarme el último. Para darme un sofá. Y el amor, claramente. Trae más amor. Creo que eso se potencia. Y se nota en el resultado final. Sobre el escenario. Acabamos de entrar a un lugar de cométicos. Y Juan se puso... Máscara de pestaña. Lo amo. Ay, esperamos. Debería alecarte. Ya no me llames. Me hace olvidar mi nombre. Y no me gusta. Ay, te han pinchado. Ay, lees. Bajo. Vaya. Artistas improvisando. Ay, me paras. Igual, eh. Mira, son mini ensayos Si, si El que no ensaya porque no quiere En el mundo estamos atravesando un momento muy angustiante De mucha incertidumbre Y fue algo que nos preocupó mucho durante el tour de Europa Alerta roja en toda Europa ahora Así como antes nos dicen No, no os preocupéis, no pasa nada Ahora ya tengo que decir Si puede pasarnos Ahora mismo están cerrando el Louvre Están cancelando conciertos No con los riesgos innecesarios Y realmente hicimos todo lo posible Para estar lo más cerca de ustedes Y aunque tuvimos que cancelar los últimos tour shows De Bruselas y de Madrid Sé y estoy segura Que vamos a tener la oportunidad De reencontrarnos Y vivir el show juntos Si, si Si, si 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 de amor, así que, muchas gracias. Adiós. Una gente grande. Ay, bonito de todo. Encima que está en otro país, están cargados. Y aunque la tormenta va a ver, vas a ser más fuerte. Porque al final del cuento, sé muy dentro que yo, sin ti estoy mejor. Te fuiste con el viento, en un momento, y no llevas este amor, porque eres tú. Nunca fui yo, quien nos dejó, nunca fui yo. Suéltate, tete, pelo, para que brille el cielo. Suéltate, tete, pelo. No, 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 no. Exacto. Suéltate, tete, pelo, para que brille el cielo. Suéltate, tete, pelo. Suéltate, tete, pelo. Suéltate, tete, pelo. No me vuelvo a enamorar. ¿Qué? Hoy te tienes que olvidar. De mí, de mí, de mí. No me vuelvas a posar Que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Y te juro que Corrando tu recuerdo Las marimas de mis ojos secaré Yo por mi no te lloraré Está muy bien Ay, por favor, que muy... Pero yo no sabía que no había tenido que cancelar Yo creía que esto era antes de la pandemia Yo también, pero mucho antes Sí, sí, en plan dos años Bueno, o a lo mejor, yo qué sé Un año antes, una cosa así Y que luego a lo mejor lo había sacado ella Durante la pandemia Como en plan, no sé Como recuerdo Sí, como diciendo Quiero volver, en plan de Vamos a volver Pero no se ve que es que la había pillado Ay, pobrecita Qué pena no acabar Terminar encima de los conciertos últimos Es que ya estaba por acabar Un poco Bueno, pues Hasta aquí nuestra reacción A capítulo 2, Europa Muchas gracias por habernos visto Y hasta el siguiente vídeo Bye Bye